Sylvester Stallone. Es un nombre que suena bien, que tiene peso, Sylvester Stallone, con un apellido que se asemeja a Stallion, que es la palabra inglesa para definir a un semental. Él es el protagonista de este episodio de abejas eléctricas, y quiero demostrar que existe una dimensión oculta más allá del mito del gran macho americano, y descubriros por el camino dos películas clásicas que tal vez no os habéis atrevido a ver. Adoro a Sylvester Stallone, y muchos podréis imaginar por qué. ¿Sus músculos? ¿Sus espectrales rebotando mientras metrallea en Rambo 2? Bueno, todo eso es sobradamente interesante en otro género de vídeo y digno de apreciar, pero en novejas eléctricas hablamos de cerebro. Bueno, de vez en cuando hablamos de culos, pero fundamentalmente nos importan los cerebros, y Sylvester Stallone ha demostrado tener un cerebro muy superior al de los personajes bobos que suele interpretar. Es locuaz, es inteligente y hace buenos guiones. Esta es la historia de Stallone y sus personajes, desde sus orígenes humildes hasta convertirse en el rostro del héroe americano de los 80. Quiero hablar de las primeras películas de Rambo y Rocky. Una historia triste, con un final inacabado. No tome en serio a Sylvester Stallone durante la mayoría de mi vida. Para mi, Rambo y Rocky siempre habían sido símbolos de la conformidad, personajes cuya única misión es acabar con morenos y rusos en el contexto de la Guerra Fría. Cuando pensamos en Rambo, pensamos en Vietnam y en su torso desnudo y sudoroso bajo la lluvia, que posiblemente le dio a Hideo Kojima para más de una paja cuando buscaba ideas para sus juegos. Cada dos semanas me reúno dos horas con mis patrones para hablar de cine, y esta semana opté por servirle a Rambo, Primera Sangre y Rocky, películas de calidad indiscutible. Todos se quedaron sorprendidos con el resultado. Era lo contrario de lo que habían imaginado, el polo opuesto a las secuelas que habían visto, y que por osmosis han entrado en nuestro cerebro como iconos kitsch que atribuimos a Rocky y Rambo. En este vídeo voy a enfocarme en el talento de Stallone como escritor, pero también en cómo se diluyó el camino llegado el cine de los 80, y las implicaciones históricas del mismo. Estados Unidos, años 70. Las cosas no estaban bien. La crisis del petróleo había debilitado la economía americana y el trabajo empezó un proceso de precarización que sigue decayendo hoy en día. Las ciudades estaban descuidadas y llenas de delincuentes, y es en este mundo en el que un joven Sylvester Stallone intentó abrirse paso con mucha dificultad. Es de sobras conocida aquella anécdota en la que, viéndose desahuciado, se vio obligado a aparecer en una película pornográfica softcore. Viendo el físico de este actor, no es raro que le costara encontrar papeles relevantes en el cine de los 70, donde generalmente no aspiraba más que hacer de matón. No nos engañemos. Cuando uno ve a Stallone, tiene la impresión de mirar a un tipo sensible e inteligente. Es una impresionante torre de carne con la boca torcida y una mirada hundida y triste que le da aspecto de gigante idiota. Nadie espera ver a semejante héroe de acción naciendo de Hamlet. La solución no podía ser fácil. Si Stallone quería un papel importante en una película, iba a tener que hacerlo a su medida. Empezar la historia desde abajo, construir la escalera paso a paso. Así nació Rocky. La idea se plantó por primera vez en la mente del escritor cuando fue a ver un combate entre Muhammad Ali y Chuck Wettner. Las oportunidades de Wettner eran de una entre un billón, y ni siquiera aceptaron apuestas. Yo estaba ahí sentado viendo el combate, con un público sediento de sangre, y era terrible. El tipo ni siquiera pareció al luchador. Estaba incómodo y no tenía habilidad. Parecía una bolsa pesada con ojos. Era muy triste. Pero de pronto, algo increíble sucedió. De la nada, Wettner noqueó al inmortal Ali. Es como si el rayo de un dios griego hubiera impactado desde el cielo y, al instante, Wettner se convirtió en el favorito. Me di cuenta de que la pelea entera es una metáfora y que no se trataba de boxeo. Rocky nunca ha sido una película sobre boxeo, sino sobre el triunfo personal. Todo esto lo hemos oído antes, claro. Es el sueño americano. Es la base de toda historia en que un protagonista desfavorecido se alza sobre sus dificultades para conquistar un cambio personal. Se ha hecho mil veces. Se hará mil veces más. Pero Rocky fue escrita por un joven Stallone en una época menos propicia a guiones cínicos de manual y, sin saberlo, subvertió una de las reglas más comunes del guión. En su libro El guión, el gurú Robert McKee se refiere al concepto del incidente incitador, porque Robert McKee no puede hablar como una persona normal. Pero, en cristiano, el incidente incitador es el detonante de la trama, el gatillo, el primer giro de la historia, lo que a mí me gusta llamar el momento en que muere la novia de Mel Gibson. Todo va bien en la vida de los personajes de Mel Gibson hasta que el malo llega y mata a su mujer y se inicia la venganza. Es el momento en que el camino del protagonista comienza. Luke descubre el mensaje de Leia en un droide que ha comprado. Indiana Jones recibe un encargo por parte de la inteligencia militar en relación con su antiguo mentor y unos documentos nazis. Llega un nuevo juguete a la casa y Woody ve tambalearse su trono como el favorito de Andy. Este punto de giro suele suceder entre el minuto 15 y el minuto 25 del metraje. En Rocky, el primer punto de giro sucede en el minuto 55. Durante la primera mitad del metraje de la película, Rocky vive por inercia, y poco a poco se construye una atmósfera y el retrato de un protagonista y sus relaciones, mientras que el asunto del boxeo se mantiene en segundo plano, como un telón de fondo. Un guión así sería despedazado instantáneamente por la mayoría de estudios. Una película de boxeo con un solo combate, donde los 100 minutos previos se recrea en un drama intimista sobre relaciones humanas en un barrio obrero, y que sirven para sedimentar la psicología de un personaje que, aunque afable, resulta bastante tonto, y carece del carisma pícaro de un héroe admirable. Aquí tenemos a un hombre roto y perdido al que la vida ha dejado de lado, y cuyas habilidades sociales son escasas, y sus chistes, sus chistes son terribles. Rocky es la mejor película de su género, porque entiende que para que esto tenga sentido y peso de verdad, ha sido necesario todo lo demás. Y todo este triunfo personal, todo ese entrenamiento subiendo las escaleras a la biblioteca no sería sino una historia de mierda almibarada si no fuera porque Rocky consigue construirse sobre un sedimento que sentimos que es honesto. La serie de Rocky ha continuado hasta hoy, y aunque ha tenido diversas secuelas meritorias, nada ha logrado todavía narrar con la misma honestidad humilde de su comienzo. En 1976 Rocky ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión, arrebatándose las maravillas como Taxi Driver o Network. En 1985 se estrenaba Rocky IV, una película cuyo videometraje consiste en un 32% de entrenamientos y algunas escenas con este puto robot. En Rocky IV, el boxeador se enfrenta como hijo de los Estados Unidos a Iván Drago, representante de la Unión Soviética. Rocky nunca había sido tan taquillero como hasta entonces, pero ¿cómo hemos llegado de un drama intimista a un espectáculo de proporciones internacionales? ¿Qué pudo pasar en la industria del cine para que el estándar cambiara tanto? Pues pasó esto. En 1977 Star Wars fue un inesperado exitazo de taquilla. George Lucas había conseguido levantar una pasión sin precedentes entre el público con una historia sencilla pero potente, que bebía de los mitos tradicionales y el camino del héroe en un increíble mundo lleno de efectos especiales. La recaudación de la película no fue lo más importante, porque el auténtico filón comercial estaba en el merchandising, en la venta de licencias, en la creación de una marca querida. La fórmula funcionaba y pronto todos quisieron hacer lo mismo. No se trataba de hacer películas, sino de formar franquicias. Los dramas intimistas seguirían ganando Oscars, pero en 1983 la gente estaba menos interesada en ver a Jack Nicholson haciendo de astronauta retirado que en comprar peluches de los putos Ewoks. Con los 80 llegó también la era del neoconservadurismo, capitaneado internacionalmente por el presidente Ronald Reagan. En 1982 Stallone interpretó a Rambo, una figura rebelde enfrentada al sistema y condenada por todos los estratos de autoridad. La primera película de Rambo es una fiera protesta antivelicista bajo la que asoma la enorme sensibilidad de un guionista empático. Tres años después lo convirtieron en un macho musculado reventando a tiros a los vietnamitas. Lo esculpieron en plástico y se lo metieron a los niños. Lo adoptaron a videojuegos. Fueron quitándole matices, reduciendo a la caricatura pop que ahora recordamos. La presidencia de Ronald Reagan impulsó la narrativa de que los Estados Unidos eran la fuerza liberadora que expandía la democracia por el mundo. Y los estudios de Hollywood y los fabricantes de juguetes encontraron la forma de capturar estas ideas y venderlas de forma masiva. Y con esa mierda hemos crecido muchos. A su favor tengo que decir que todas estas películas tenían un rollo muy homoerótico. No sé si darle el premio a esta impresionante escena de la sauna de Danko o al combate final de Cyborg, en que Van Damme pelea bajo la lluvia, en el barro, contra… miradlo nosotros mismos. Y con esto terminamos la historia de un talento oscurecido por la sombra de su mitología pop. He tenido que simplificar una trama compleja sobre la relación entre la industria cultural y la política, pero prometo que cuando empecé este guion solo quería reivindicar un par de películas de bajo presupuesto que creo que son muy hermosas, y que han sido ofuscadas al convertirse en el inicio de franquicias. Así que cuando penséis en Sylvester Stallone, no veáis solamente al intérprete de brutos y tarados en el que se ha encasillado, sino al escritor empático y sensible de cuya pluma han surgido algunos guiones incomparables, y cuya obra sigue y demuestra estar todavía en buena forma en sus producciones más recientes. Pero sobre todo porque uno debe aprender de los mejores, y estar ojo a vizor tras ese momento que impacta como el rayo de un dios griego contra el ring de boxeo. Ese momento en que te das cuenta de que pase lo que pase aguantarás todas las hostias que te metan.